Buenos días familia hermosa, espero que se encuentren súper bien. Bueno, por acá mi gente ya es el último día de que estamos aquí en San Juan, ya nos vamos para casita, pero primero vamos a desayunar caballero. Aquí venden una birria muy, muy sabrosa, pero también venden una nata de leche. Ay, súper exquisita, me encanta con pan con bolilla caballero. Y bueno, ahora vamos a desayunar para dar una vuelta, ya la última vueltecita que vamos a dar. Quiero ver si veo unas tacitas así chiquitas como las que le he enseñado yo en el video donde tomo mi cafecito. Quiero ver si las encuentro porque quién sabe si todavía hay. Estas las compré yo hace más de tres años, imagínense ustedes. A ver si hay todavía, pero bueno, vamos a hacer el intento de buscarlas. Y ya de ahí, mis amores, ya nos vamos para casita. Primero Dios que nos cuide en el camino y nos vemos a más al ratito, mis amores. Vamos a ver qué desayunamos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Como seis horas de camino porque la verdad es que la camioneta nos está nos seguía fallando y gracias a Dios llegamos con bien a la casa pero si fue un poco estresante lo que es el camino de regreso para casita pero bueno gracias a Dios mis amores ya estamos en casa sanos y salvos. Gracias. 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 bella, ya acabamos de llegar, estamos matados, caballero, súper cansado, estuvo muy pesada la carretera, demasiado, demasiado tráfico, muchos camiones grandes, trailer grandísimo, y ahora les voy a enseñar por aquí, por arribita, el tiradero que nosotros tenemos aquí, y esto, mis amores, se va a quedar para mañana, porque ahora no tenemos deseo de recoger, para nada, así que miren esto, miren esto, la maleta por aquí, bolsa por allá, cobija por aquí, almohada por acá, miren, compramos unas fundas nuevas para los sillones, porque ya mis fundas, vean esto cómo está, y entonces compramos estas nuevas para los sillones, miren esto, miren por acá otra bolsa también, vean, por acá otra bolsa, pero familia, esto se va a quedar para mañana, porque ya lo que queremos, ay, miren se me caen, se me caen todavía ustedes, porque ya, aquí, ya mireis, caducó, así que mi familia bella, les deseo lo mejor del mundo, nos vemos en un próximo vídeo, que Dios me las y me los bendiga siempre, mis amores, bye.